Muy buenos días, mi nombre es Antonio Castañeda Saldaña, soy artista plástico y trabajo con las artes mixtas con las comunidades a nivel barrial y nacional. Es muy interesante estos procesos que están haciendo de Mambo, de la interconexión con los jóvenes, los niños y las comunidades. La idea es esa, de empezar a construir sociedades desde estos espacios y mi trabajo consiste en eso, todo mi trabajo ha sido como de reportería de objetos de diferentes situaciones del país. Es muy interesante cada pieza que construyó cada grupo de jóvenes que participaron en esta actividad, porque cada quien desde su mirada hace su pieza, entonces como identifica las zonas donde vive y el entorno barrial y de la ciudad. Entonces de esta forma denuncia y enuncia las cosas y empiezan a volar sus sueños y sus creatividades a través de estas piezas. Y sería muy interesante que siguieran como multiplicando estas acciones para mejorar la creatividad de los jóvenes para ser mejores hombres en el futuro.